Muy buenos días Nayeli, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana, acompaño en breve apunta el pronóstico del tiempo. Para esta jornada el pronóstico de lluvia se hace presente hasta en un 20%, aunque nuevamente siguen las altas temperaturas, la máxima alcanzando 33 grados centígrados, predominando un cielo parcialmente nublado y en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros aquí en Ciudad TV.